Bosa en 101 Palabras, proyecto liderado por Tiana Cetina y Rebeca Urazán del Colegio de la Concepción y EDE de Bogotá. Contexto. Bosa en 101 Palabras es un proyecto que nace en 2019 con la inquietud de estimular la lectura y sobre todo la despreventura en la comunidad. Para ese año se había formado un club de lectura en la Biblioteca de la Concepción, viendo el interés de nuestros niños por participar en el concurso Bogotá en 100 Palabras, pero también tiene sus dificultades para trabajar en la creación de micro relatos y también en la escritura creativa. Decidimos establecer un concurso institucional para que nuestros niños se sientan más cercanos a nuestra institución. ¿Nuestra meta fue? Emulando el proceso de Bogotá, sin palabras en el que queríamos que nuestros niños fuesen participes y ganadores en el momento, queríamos realizar un concurso de escritura, el cual inició en nuestro colegio pero ahora está disponible en todas las instituciones públicas y privadas. Queremos llegar a todos los grados en tres categorías, párvulos, infantil y juvenil. Nuestra meta es invitar a los niños y niñas y jóvenes a escribir de su contexto, de su vida, de su ciudad y de su colegio. Nuestra prioridad es incentivar a los niños con la lectura y escritura en toda la localidad. Este concurso es solo una excusa para formar a nuestros estudiantes en torno a la escritura creativa. ¿Cuál fue la estrategia desarrollada? Para lograr nuestra meta, hemos dividido nuestra acción en tres puntos. Primero, incentivar espacios donde los escritores con más experiencia lleven sus saberes a los más pequeños. Hemos logrado traer escritores del ámbito nacional e internacional como la poeta mexicana Chari Gumeta. De la misma forma, creamos alianzas con el CREA, una institución distrital que nos ha apoyado con talleres y manales sobre escritura creativa liderados por John Galindo, un escritor y poeta experto. Hemos contado con el apoyo de personas que buscan desmentificar la figura del escritor y hacerse cercanos a nuestros niños. Segundo, estimular la participación de estudiantes como promotores de lectura y organizadores del concurso. Dentro de nuestras metas, esta es una de las principales. Creemos que es importante que ellos participen en la organización del concurso y sean parte de los talleres que se imparten a la comunidad. Sabemos que la lectura y la escritura son ruedas de la misma bicicleta, pero queremos que esa bicicleta sea conducida por nuestros niños, jóvenes y pequeños promotores. Tercero, queremos promover la participación de todos los niños y jóvenes de la localidad en nuestro concurso, BOSA en 101 palabras, en Bogotá en 100 palabras y en todos los concursos que sean del interés de nuestros niños. En la última edición de Bogotá en 100 palabras, una de nuestras estudiantes, llamada Evelyn Sofía Martínez, fue la ganadora de este prestigioso concurso a nivel infantil con su cuento ¿Me coserán de nuevo? Además, este año, otro de nuestros niños fue parte de los ganadores del concurso nacional de poesía Eduardo Carranza. Nuestra meta, más que ganar concursos, era que nuestros niños mostraran lo que escriben a la comunidad. Queremos formar los futuros escritores de Colombia y mostrarles que cualquier meta que se propongan, sí es posible. Cuarto, estimular la producción de los escritos de los niños y empezar a desarrollar la distribución. Este es el último frente al que nos hemos decidido de lanzar. Siendo nuestro primer proyecto de edición comunitaria, somos conscientes de que es todo un reto. Pero ya que nuestros niños son escuchados por nuestra comunidad, queremos que también sean elegidos. Por esta razón, hemos pensado en este proceso de edición comunitaria. Sabemos que la escritura es la mejor manera de mantener la estabilidad emocional en un mundo donde expresarse parece tan difícil. La escritura es así. La mejor manera de exponer nuestra vulnerabilidad. Queremos que ellos sepan que está bien exponer nuestras ideas y emociones. Y aunque como proyecto hemos contado con alegría de haber sido ganadores en concursos como Palabras del Movimiento, del Ministerio de Educación Nacional, así como la publicación de nuestros avances en red académica y otros portales educativos, nuestros verdaderos logros y los más grandes vienen de nuestros niños escribiendo y siendo publicados. Así como ocurrió en la antología de Aquel Mundo Te Cuente en España y de nuestra muy esperada y soñada ganadora de Bogotá en Cien Palabras. Tuvimos también la alegría de la presentación e inauguración de Bogotá en Cien Palabras en las instalaciones de nuestra biblioteca. La proyección más grande viene, como lo hemos dicho, de brindar nuevos espacios para que se puedan escribir y leer nuestros niños. Por eso soñamos que en algún momento esta participación de nuestros niños de nuestra localidad y que el impacto de nuestros niños de nuestra localidad llegue a toda la ciudad. Y que tal vez en algún futuro se lleguen a formar nódulos donde la escritura creativa para niños y jóvenes sea la prioridad. Agradecemos la atención.